Hola que tal amigos, en este video vamos a ver 6 diferentes tipos de pinzas de las cuales son las que más me han servido a mi para instalaciones en plomería, en electricidad, en algunos arreglos que he hecho en diferentes situaciones domiciliarias como pueden ver aquí a cada uno le puse su nombre a cada pinza, cabe mencionar que de estas 6 son las que más me han servido a mi y las que más, las que yo nombré son las 6 que necesitas tener en tu domicilio o en tu taller, en tu oficina o en cualquier comercio que tengas, si se te afloja un tornillito o algún detallito que hay que hacer, estas son las que te van a sacar del apuro entonces de pinzas hay un montón hablamos de pinzas y no vamos a parar y vamos a seguir y hay de diferentes tipos, pinzas de punta, pinzas de electrónica pinzas ponchadoras, pinzas de diferentes funciones diferentes terminaciones y claro, en funciones hay bastante variedad voy a mencionar las primeras 6 las que yo catalogo que son las que necesitas en caso de una reparación sencilla pinzas de extensión como pueden ver esas pinzas de extensión tiene su abertura diferente medida y te sirven mucho en trabajos de plomería o en apretar algún tornillo algo sencillo que quieras agarrar y con otra llave o con una llave normal le puedes dar el apriete que necesitas voy a decir un ejemplo aquí tenemos un nipple y esta llave es perfecta para después de que tu colocas tu tu este tiene tu nipple ya le pusiste teflón o sellador para roscas a la hora de tu poner este con este le das el apriete que necesitas digamos un cuartito de vuelta con este queda perfecto no necesitas una llave sota gigante sino con esta le das el apriete que necesitas y queda muy bien me ha servido bastante otra pinza que cabe mencionar y que no tiene presentación no necesita presentación más bien es la llave pinza de presión perdón estas pinzas son verdaderamente ahora si como que dicen son otras manos en lo que tu estas haciendo una cosa estas están trabajando están presionando te están sujetando en la posición que tu las pongas ahí se queda y te ayudan bastante a la hora de retirar tuercas tornillos a la hora de sujetar estas son no hay nada como unas buenas pinzas de presión son las multiusos bueno tenemos otras pinzas que es la pinza pelacable a algunos no les va a gustar que las haya puesto aquí verdad en una de las seis principales pero mucha gente que no tiene mucha mucha experiencia en hacer una reparación sencilla que nunca la ha hecho estas son perfectas para esta persona a la hora de hacer unión entre cable y cable este es muy fácil de usar como pueden ver aquí te marca las medidas de corte del cable el cable se ingresa se cierra se da una vuelta completa y se jala el cable estas aberturas igual aquí se ingresa el cable y es para cortar para cortar aquí para apretar una terminal y aquí también los terminales son estas digamos no se si las logren ver bien a la hora que tu pusiste el cable aquí a la hora que tu vas a ponchar estas son las efectivas si ponchas ya queda el cable integrado con la terminal bueno aquí tenemos un pedacito de cable podemos este buscarle su orificio que al parecer es este lo que voy a pelar lo que le voy a quitar es el forro me voy a quedar con el puro cable si entonces le voy a dar una vuelta completa si que por cierto no se la di bien ahí esta si y a la hora que le di la vuelta jalo si y ya tengo este el cable pelado si no necesite cuidar que no jalar un pelito ni nada salió perfecto si gracias a esta pinza si bueno seguimos las pinzas de electricista sin lugar a dudas son muy usadas muy útiles necesarias y este y si cuentas con dos pues mejor verdad unas chicas unas grandes unas medianitas mucha gente está acostumbrada a pelar los cables digamos así sujetas y con otra pinza apoyas y a la hora que tú agarras este jalas hacia acá y tienes un corte limpio y con este puedes trabajar digamos o sea sujetas y con la otra si claro te sirve para cortar para presionar aquí esta digamos tiene para en forma circular muy buena las pinzas de electricista lo que es esta las de presión no deben de faltar jamás aquí hay otras de mecánico que sin lugar a dudas se ven muy simples muy sencillas como no para qué no para qué me las llevo pero estas son este muy útiles demasiado útiles también cortan en esta parte de aquí cortan algo sencillo verdad pero cortan pero son muy demasiado útiles te sacan de muchos apuros y por último tenemos las pinzas de este corta cable es una pinza corta cable y prácticamente su función lo dice todo corta cable pela cable y este y todo lo que se refiere a cable dice no cortar a cero aquí dice y bueno este tipo de pinzas es una cizalla es una cizalla pero en pequeñito digamos si tú quiero cortar es esta este cable con estas pinzas si yo llego y lo hago así y con este es lo mismo pero pero su fuerza es es monumental es una cizalla especial para corte corta perfecto y simplemente con estas si lo voy a hacer pero me va a costar más trabajo si me va a costar un poquito de más trabajo si lo hice si se pudo hacer pero estas es como decir te da más agilidad más velocidad y en el diámetro del cable estas son las que salen ganando o sea en un cable muy grueso estas como una navaja no es una cizalla muy buena opción si bueno aquí es desperdicié un poquito de cable para hacer una pequeña demostración igual el cincho como puedes cortar con estas con estas con estas con estas ya no corta porque como pero si te corta digamos este alambre alambre recosido te lo corta muy bien con una navaja o algo así se puede cortar un cúter principalmente siempre se usan las pinzas pero lo que viene siendo este en cortes pues no hay nada como esta esta si si tú vas a cortar algo más rápido quieres más velocidad o quieres hacer un corte más estas también te sirven para cortar a la hora que tú pones este aquí ya está está rápido sin esfuerzo sin nada tiene mucha este mucho filo es una muy buena opción aquí tenemos otro cable un poquito más grueso y vamos a buscarle su medida la medida se busca de la siguiente manera tú a la hora de presionarte debes de llevar ahora sí como quien dice todo el el forro si digamos si no tienes experiencia en cuanto a cables que digas ay no sé qué cable qué número es o cuál le quede ya lo pelaste ya lo pelaste ya lo pelaste sin ningún problema queda muy bien ya la unión la puedes hacer con cinta de aislar o con capuchones así se les dice aquí en México capuchones de plástico y lo unes y esto sí es muy recomendable las dos pinzas si las puedes obtener y sin lugar a dudas las dos pinzas de presión también con unas aprietas y con la otra flojas y esto no se diga para ciertos detalles y para muchos detalles en plomería o en situaciones incómodas esta entra donde quieres que no pensabas entrar con esta esta entra de ladito y puedes aflojar apretar y por la curva en la que tiene aquí ¿sí? bueno eso sería todo por este video esperemos que te haya gustado nos vemos y hasta la próxima vamos a ver